El gol que consiguió con esa jugada fue también muy importante y se jugó el físico literalmente ¡Cuidado el pase para Gaby! ¡Gol, gol, 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 gol rozando la falta, no la cobró el colegiado, de derecha a izquierda, con vértigo, no estaba Carvajal, porque nunca están los laterales del Madrid, para cerrar la puerta, llegó por el pasillo intermedio, en el acelerón, localizando a Courtois, se lanzó con todo, pelota rasa, al fondo de la portería, lo quiere el Barça, lo desea el Barça, lo necesita el Barça, se lo dio Gabi, Barcelona 1, Real Madrid 0, yo lo estoy viendo justito, no se la dice, yo digo justo, otra vez Gabi, otra vez Gabi, otra vez Gabi, se escora, se queda sin ángulo para el centro, Lewandowski, gol del Barça, gol del Barcelona, a la contra, sin necesidad de tiki-taka, sin posesión, a campo abierto, Gabi fue perdiendo, Gabi fue perdiendo ángulo, para buscar pase de centro, donde está Militao, donde está Carvajal, que bochorno de banda derecha, se pasea el Barça, Gabi aniquila al Real Madrid, último minuto, primera parte, Supercopa azulgrana, marca Lewandowski, se lo mereció Gabi, Barcelona 2, Real Madrid 0. Gol, celebra tú también los goles, sin excusas, mueve tus articulaciones con Movial Plus, una cápsula al día y lo vas a notar, vaya que sí lo notarás, una fórmula ganadora para el movimiento de tus articulaciones, Movial Plus tenía que ser The Kern Pharma. Fue con Don Pablo, hay error de Ceballos, recupera Lewandowski, quiere entregar para Gabi, la estaba reclamando, pelota en el recorte, gol del Barça. ¡Gol! ¡Del Barcelona! El pase de Ceballos, para eso saliste, madre mía, tonterías horizontales, contraataques verticales, forzó el rechazo de Gabi, la recuperación de Lewandowski, aguantó el envío de nuevo para el palo ciego, el centro por el segundo palo, llegó en línea de gol, faltaba por sumarse a la fiesta, marcó Pedri, es un meneo en toda regla, cambio de guardia, veremos si permanente, el Madrid está en sobreaviso, ha llegado el Barça, la Chavineta, ya no se hace popó, Real Madrid 0, Barcelona 3. Es un gol para celebrarlo con Movial Plus. Supercopa de España final, ganó el Barça, supercampeón, lo celebran, lo festejan, solo falta el autobús para la Rúa, supercampeón de España, justo, merecido, diría incluso, que es necesario, va a haber Sarlana, en Arabia Saudí, Barcelona 3, Real Madrid 1. Se procederá la entrega de trofeos.